Trabaja con todo en cada entrenamiento Sin importar los golpes Entrenando junto a los hombres Ella es Evany Calvo Con 21 años que cumplirá este jueves Esta vecina de Berlín de Páramo Defenderá la portería de las Guerreras del Sur En el Campeonato Femenino de Segunda División Tras su paso por Dimas Escazú Jugar en el Valle no será algo nuevo Pues ya lo hizo en sus inicios Empecé en Segunda División acá Juventud PZ Y después ascendimos a Primera División Luego descendimos lastimosamente Y de ahí se vino la oportunidad de Dimas Escazú Lo pensé un poquito Hablé con el profe Entonces este año que pasó El 2017 estuve viajando cada fin de semana a Dimas Escazú Y una experiencia sumamente grandiosa para mí Cansado por el colegio Y no, bueno, este año me quedaré aquí jugando en Segunda División de Pérez Celedón Comenzó en su tierra, en Berlín de Páramo Pero con un detalle que tuvo que sortear No había equipo femenino en ese lugar En la escuela, en Berlín no había equipo de mujeres Entonces me buscaban de San Ramón Norte Entonces ahí empezaba a jugar con las chicas Y jugaba en medio campo Era creativa Y luego ya un señor, Don Orlando Que fue promotor del fútbol femenino aquí Él estuvo en cantonales Él me vio un tiempo Y ya él me llamó Me dijo que si quería ser portera Porque en un encuentro contra él Tuve que buscar la portería Porque no había alguien Y ahí él me vio, me vio cualidades Y después empecé a entrenar como portera Y de ahí salió Ya jugó en primera Regresó por estudios Y tiene sueños grandes en su carrera Siempre empecé a mis 16 años Digamos semiprofesional Porque el fútbol femenino es semiprofesional Y siempre he aspirado a la selección nacional Que es lo que cada futbolista quiere Y de ahí está la fe Todavía está ahí Esperar a ver si me dan alguna oportunidad No se me ha dado tal vez por la distancia Vivir en Pérez Celedón y el colegio Y todo esto Entonces igual la fe sigue Y vamos a ver que pasa Las prácticas son junto a los hombres Junto a los nuevos guardametas Que tiene el municipal Pérez Celedón Algo que más bien es un beneficio para ella Es mejor Para mí es mucho mejor Porque ellos Bueno el profe Jovan nos ayuda muchísimo Prepararme con hombres Es mejor de toda la vida He jugado con hombres en la escuela En mi pueblo Entonces para una mujer es mucho mejor Porque el nivel es más alto Para nadie es un secreto Que los hombres tienen más habilidades Tal vez para el deporte O que se yo Pero para uno como mujer Uno aprende mucho de ellos Y del profe Entonces Para mí es mucho mejor Regresar a préstamo a Pérez Celedón Será un beneficio también para el equipo Pues tendrá más experiencia en la portería Y bueno aprovechar la experiencia aquí Con ellos Para ver si Pérez Celedón Vuelve a la primera división femenina Y también Recordar que pertenezco a Dimas Escazú Me vine para acá por el estudio Terminar el colegio Ya que estoy en un colegio técnico Y luego Esperar a la universidad allá En San José Aspirar a una beca deportiva Ya que Dimas ayuda Apoya Estas situaciones Y no bueno Aprovechar la experiencia aquí al máximo En Pérez Una joven portera Una generaleña De Berlín de Páramo Y con muchos sueños por cumplir Sinnero Él Él